Bueno, estamos viendo la poca onda que tiene la fiesta alas Decimelo ahora, ¿cuántas? Son menos de las 4 de la mañana, una amargura total Todos paraditos, no se mueve nadie, excepto el señor Breakdance ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? Ahora vamos a ver el contraste, no se mueven Y se mueve No se mueven Se mueve Púinete bien, boludo No se mueven y termina ahí el video